Continuaremos ahora trabajando en este proyecto que consiste en que le vamos a pedir al usuario al usuario que está viendo la animación que arme una estrella de nueve picos a partir de posiciones que están ahí generadas al azar y en este momento, como tenemos el proyecto ahorita el usuario puede seleccionar los diferentes picos de la estrella representados por estos puntos, por estas esferas ir hacia adelante, ir hacia atrás entre los nueve picos y en ese momento todavía no puede mover los picos para irlos colocando en las posiciones correctas sin embargo, quisimos también que además de que pueda seleccionar los picos con el teclado con las teclas de avanzar página y retroceder página también queremos que los pueda seleccionar haciendo clic con el mouse por ejemplo, si hace clic sobre uno de los picos de la estrella, entonces que ese pico pase a ser el pico seleccionado bien, vamos a hacer esto en este video para ello lo que necesitamos es escuchar un evento más es decir, agregar un escuchador de eventos en este caso el evento que vamos a escuchar es relativo al mouse es relativo al apuntador y pues será este que se llama hacer clic en un objeto o sea, por eso es que vamos a elegir esta instrucción que dice que es la que tengo yo seleccionada ahí en la parte de abajo de la pantalla que dice add mouse click on object listener agregar un escuchador para el evento que consiste en que se hace clic sobre algún objeto bien, lo agrego y en este momento lo que vamos a hacer es es que si el objeto sobre el cual hizo clic hizo clic el usuario si ese objeto es uno de los picos de la estrella entonces hay que pasar la selección de donde quiera que esté ahorita que sabemos que eso lo estamos guardando en una propiedad de la escena que se llama spcell ahí estamos guardando cuál es el pico seleccionado pues tiene que pasar de ahí a el pico que el usuario clickeó que el usuario al que el usuario le hizo clic entonces tenemos que primero encontrar cuál es el pico al que al que el usuario le hizo clic y luego cambiar la selección muy bien vamos a hacer primero entonces el procedimiento para encontrar cuál es el pico sobre el cual el usuario hizo clic entonces vamos a hacer un ciclo para recorrer todos los picos para tratar de averiguar si alguno de ellos es el que el usuario le hizo clic entonces vamos a hacer un recorrido sobre todos los picos y por lo tanto tenemos que recorrerlos con con una variable que sea de tipo esfera porque los picos están guardados en un arreglo que contiene solamente objetos de tipo esfera y a esa variable le vamos a llamar sp y el array sobre el cual va a ir recorriendo para ir chequeando es este que se llama sp muy bien le damos ahí aceptar y entonces ya está creado el el ciclo que va a recorrer todos los picos de la estrella para saber si alguno de ellos fue clickeado por el usuario ¿cómo lo vamos a hacer? bueno lo vamos a saber mediante un if if inicialmente le ponemos true pero en realidad lo que queremos es es saber si ese objeto que el usuario clickeó es uno de los elementos es el sp actual en la esfera que estamos chequeando en este momento adentro del ciclo por eso dije el sp porque la variable sp es la que lleva todos los todas las esferas que están metidas ahí en el array entonces tenemos que hacer una comparación una comparación de cosas una comparación de objetos y en esta comparación tenemos que saber si el sp es el que ha sido clickeado bueno como la opción de cual fue clickeado no está aquí entre la lista pues entonces voy a dejarlo sp igual a sp pero eso no tiene mucho sentido hasta que vean aquí en la en la primera en el primer parámetro del evento de clickeo del objeto hay un parámetro el primer parámetro es que dice get model at mouse location entonces ese ese parámetro lo que nos devuelve es el objeto que fue clickeado por encontrarse en la posición en la que está el mouse entonces si el si la esfera que estamos chequeando ahorita dentro de nuestro ciclo coincide con ser la que fue clickeada entonces tenemos que intercambiar ya encontramos entonces cuál es la esfera que fue clickeada y ahora tenemos que intercambiar la esfera que está seleccionada con esa esfera que el usuario clickeó muy bien y cómo vamos a hacer ese intercambio cómo vamos a hacer ese cambio de la esfera que está seleccionada hacia la esfera que el usuario clickeó bueno pues eso ya lo ya lo hacíamos en estos dos procedimientos que se llaman siguiente y anterior los creamos en uno de los videos anteriores de esta serie y pues vamos a vamos a tomarlo de estas son estas tres últimas instrucciones que están en el procedimiento que llamamos siguiente que consiste en que la selección actual que se indica mediante el color rojo entonces le cambiamos a color blanco luego la nueva selección la cambiamos a color rojo y actualizamos la variable spcell mediante el ceder de esa variable set spcell lo ponemos hacia la nueva selección muy bien estas son las tres instrucciones que vamos a estar haciendo constantemente ahora bien aquí hay una cuestión importante estas tres instrucciones como yo les decía las hacemos en siguiente las hacemos en anterior y ahora las vamos a tener que hacer también cuando se cliquea un nuevo un nuevo vértice un nuevo pico de la estrella mediante el uso del mouse entonces si ya está en tres lugares de hecho ya desde que está en dos podríamos haber tomado esta decisión pero si ya está en tres lugares lo más importante es que nosotros agarremos estas tres instrucciones que encapsulan un patrón de comportamiento específico y lo pongamos en un procedimiento en un procedimiento para que esas tres instrucciones pues aunque sean tres podrían ser dos pero no podemos omitir ninguna de las tres entonces para que nunca se nos olvide que tenemos que hacerlas las tres y no omitir ninguna pues lo mejor es que cada vez que haya que realizarlas pues llamemos el procedimiento y que el procedimiento pues estamos seguros que no se va a olvidar de ejecutar ninguna de las tres entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a copiar estas voy a mover más bien estas tres instrucciones hacia la tablilla hacia la tablilla y voy a crear un nuevo procedimiento un nuevo procedimiento que se va a llamar cambia selección o cambia cambia selección vamos aquí a la escena y voy a crear entonces un nuevo procedimiento al cual le vamos a llamar cambia selección cambia selección está bien es decir si nosotros tenemos un mejor nombre pues es bueno usarlo pero lo importante es que sepamos qué es lo que hace este procedimiento y entonces este procedimiento tiene que recibir un parámetro un parámetro que va a ser la nueva selección nueva selección le voy a poner y que va a ser de tipo esfera porque lo que vamos a hacer es que a ese procedimiento le vamos a decir mire cambia la selección ya no es la que está actualmente sino que ahora que sea esta otra y esa otra entonces la tenemos que pasar como un parámetro y ese parámetro tiene que ser de tipo de tipo esfera aquí Alice está tomando su tiempo para hacerme aparecer los tipos quizá pues haya algo por ahí que le está haciendo que ser tarde voy a cerrar ah no ahí está ahí está ok entonces tiene que ser de tipo esfera por lo que decíamos que vamos a seleccionar una nueva esfera entonces tiene que ser de tipo esfera y entonces ahora sí ya puedo copiar estas tres instrucciones vemos que lo que vamos a hacer entonces es que la selección actual que teóricamente está en rojo pues entonces la vamos a pasar a color blanco y la nueva selección la vamos a poner de color rojo vamos a poner de color rojo vean que ahí lo que hice fue que como como estaba con otro nombre variable de cuando lo copié a través de la tablilla pues entonces el parámetro lo traje y lo puse ahí donde estaba ese nombre anterior de la de la otra variable y por último pues tengo que cambiar el SPCEL mediante su ceder hacia la nueva selección hacia la nueva selección y entonces aquí recuerden que esto lo tomé del procedimiento siguiente y entonces aquí en el procedimiento siguiente pues ya vean aquí en DIS ya me aparece cambia CEL entonces simplemente lo arrastro y le digo que al final de encontrar cuando encontramos cuál es el siguiente para seleccionarlo este es el procedimiento que responde a la tecla de avanzar página y por lo tanto pasa a seleccionar el siguiente pues bueno pues llamamos a cambia CEL y entonces para mantenerlo todo congruente consistente pues también tenemos que hacerlo en anterior en el procedimiento que se llama anterior entonces aquí pues ya no hay necesidad de copiar estas tres instrucciones ya no hay necesidad de copiarlas a ningún lado simplemente las borramos simplemente las borramos y le decimos cambia CEL vean cambiamos tres instrucciones por una sola eso también tiene sus ventajas porque es más fácil es más fácil para la persona que está leyendo el código entender una sola instrucción que entender tres entonces esto también ayuda a que nuestro código sea más claro y por último también aprovechando voy a hacerlo si damos una miradita aquí en My First Method My First Method lo que hace es que pinta de rojo la selección la primera selección la selección que nosotros pusimos como la primera que se iba a tener que es que es simplemente la esfera número cero bueno pues este para que esto sea también consistente voy a quitar esta instrucción y voy a decirle mire cambie cambie la selección y ponga la misma es decir en realidad no la va a cambiar solamente la va a pintar de rojo pero es el efecto neto pero esto mantiene la consistencia de nuestro código de forma que cada vez que una persona se encuentra esta instrucción sabe que es lo que está haciendo la instrucción y no simplemente se encuentra un pintar un cambiar de color a rojo que es lo que teníamos originalmente sino que ahora sabe que es lo que está sucediendo muy bien regresamos entonces al event listener al escuchador del evento al atento al evento y entonces lo que decíamos es que si si uno de los picos fue cliqueado entonces hay que cambiar la selección hacia ese pico ahí está entonces eso es todo lo que tenemos que hacer y ahora en teoría pues ya debería de funcionar voy a grabar ahí rápidamente verdad para evitar que se pierda mi trabajo por cualquier cosa ahora en teoría ya debería de funcionar muy bien vamos a ver tenemos ahí una bonita una nos tocó una bonita pues distribución ahí inicial de todos los picos entonces puedo avanzar al siguiente y lo recorriendo avanzar al anterior aquí estoy usando las teclas las teclas de retroceder página en este caso pero ahora voy a hacerlo con el mouse entonces digamos estoy en este pero quiero quiero que esté seleccionado entonces le doy clic y vean ahí ya pasó a estar seleccionado ese esa esfera ese pico y puedo seleccionar el que yo quiera y algunos puede ser que cueste un poquito porque a veces Alex tiene un poquitín un poquitín de problema para detectar los clics cuando cuando algunos objetos están en un plano muy atrás digamos podemos pensar que hay un plano sobre el que estamos viendo las imágenes pero hay algunos que están un poco más atrás de ese plano y hay algunos que están más adelante entonces Alex a veces tiene un poquitín de problema para detectar los clics en esos que están muy atrás por ejemplo vamos a ver si me pasa aquí por ejemplo con este me costó un poquito que lo seleccionara pero en general funciona bastante bien ahora muy bien tenemos que hacer una 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 aquí que pasa si doy un clic por fuera por fuera de la estructura bueno pues no pasa nada no se selecciona nada eso funciona bien que pasa si doy clic en alguno de los tubos tampoco pasa nada muy bien entonces todo está funcionando bien y que pasa si ahora regreso a seleccionar con con las teclas de avanzar y retroceder vemos que la tecla de avanzar funciona bien y la tecla de retroceder también de retroceder página quiero decir también funciona bien entonces con esto ya agregamos una nueva forma de interacción a este acertijo que consiste en armar una estrella de nueve picos que ahora el usuario también va a poder seleccionar utilizando el mouse no solamente con las teclas sino también con el mouse ahora lo que nos toca es lo más emocionante y es permitir que el usuario pueda mover cada uno de estos elementos y eso lo haremos en el siguiente video muchas gracias por su compañía un saludo un saludo